Hola, muy buenas a todos y bienvenidos Estamos aquí con Aris y con William Vamos a continuar con la campaña Para ver que nos depara Este episodio, chicos, y espero que nos lo pasemos bien Y espero también que matemos Muchos zombies, así que bueno Pues, ¿dónde es Aris a todo esto? ¿Aris? Por aquí, buscando metal Ah, que estás buscando metal, vale, voy a continuar con la serie Con la misión, me dice que hable con Brecken, ¿hace falta que vengamos los tres? Eh, sí, ¿no? Sí, como siempre Vale, pues Aris, vente para acá cuando puedas Uy, ¿pa? ¿Dónde coño? Ah, por aquí, ¿no? Vale, es por aquí Hay que subir al ascensor Sí, correcto Eh, ascensor Ahora, vale, estamos Es que tenemos que estar los tres Un poco fail eso, porque Estaría mejor si fuera como en el border Sí, lo que pasa es que igual lo hace También para que los tres Para que ninguno se pierda la historia, ¿sabes? Que si no van otros muy rápido Igual No sé, digo yo, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos para allá Sí, puede ser Aris, cuando puedas, súbete a la segunda planta con el ascensor Estoy, estoy ahí, ¿eh? Ah, vale Ah, vale, vale A ver que nos mandan ahora Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina Pero han parado sin más Había líneas Me quedé paralizado Joder Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando Menuda mierda, Crane No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? De putas tarjetas de visita Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Pues nada, seguimos aquí con el modo campaña A ver qué nos dice ahora Es hora de que haga algo bueno Busca un sitio seguro en la azotea para contactar al Sai Una cosa que se me olvidó comentar en el vídeo de las armas estas famosas de Melee Es que Hay que esperar a que Cuando se coge el arma de Excalibur Hay que esperar a que se ¿Cómo habéis salido por aquí, chicos? ¿O habéis subido? Hay que subir arriba Hay que subir, vale Por la escalera Vale Hay que esperar a que se consuma el zombie para conseguir la receta de la espada de Excalibur ¿Vale? Ya he puesto una nota de todas formas en el vídeo Que hay que subir otra planta más arriba, ¿vale? Otra más arriba, vale A la azotea, ¿no? Me imagino Vale, correcto Me impresionan los gráficos de este juego, tío Para la segunda zona vais a flipar, es una pasada ¿Cuánto has bebido, chico? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo ¿Coléricos cuáles son los que disparan escupitajos de esos? ¿Venenosos o...? Los coléricos yo creo que son los que corren Los que corren Vale Los bichos más duros, supongo De los de día ¡Hostia! Yo creo que son los de por la noche Menuda bufa tiene el colega ¡Ja, ja, ja! Mira, Rahim No tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un irútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo Joder ¿Qué es esto? Tenía que ahorrar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Y ya había hecho las maletas Voy ya Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo Bueno, pues a ver lo que nos mandan ahora Eh, busca un lugar seguro Vamos a subir arriba Vale Coño, esta es la grúa del tutorial, ¿no? Sí Vale ¿Qué te digo, William? El Excalibur está estropeado, ¿no? ¿O qué pasa con ella? Crane Crane, ¿me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Eh, no lo sé Yo tampoco la estoy utilizando Porque me gustan más armas más rápidas Ya Esta es muy pesada Ahora da unos bucos guapos, ¿eh? Lo que pasa es que no me deja repararla Lo que pasa es que no me deja repararla Yo creo que ya no hace daño, tío No te deja repararla, debería dejarte Salvo que la haya estropeado Bueno, pues a ver qué es lo que nos dice ahora Coño, ¿y ahora qué? William, ¿tú qué te has pasado? ¿Esto que hay que subir por aquí o qué hay que hacer ahora? Bueno, hay que bajar Para que debería de... De saltar... Ahora, 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 ahora Sal... Vale Vale Eh, lo he reposado Ascensor, chicos Vale Y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no, Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Raíz Igual hemos cortado la conversación, ¿no? Bueno Creo que acababa ahí, más o menos Vale Vale, perfecto Pues entonces ahora nos dice que Encuentra el furgón en el que te espera Jade ¿Qué coño? ¿Qué salto has hecho ahí, tío? ¿Qué hostia me he dado, tío? ¿Qué aquí...? ¿Coño? Esto ya lo tendréis más adelante Estás muy cheto, tío Estoy muy chetao Estás muy chetao, tío Hostia, qué salto más guapo has hecho ahí, tío ¿Y armas de fuego y eso has localizado, William? Sí, sí Tengo un montón Joder Pero bueno, a ver Tengo una ametralladora y la pistola Luego Eh... Va a poner diferente daño No es que cambien las armas Siguen siendo las mismas Lo que pasa es que algunas hacen más daño Ya ¿Y munición y eso se encuentra bien? Sí, muy fácil Porque en un momento dado Va a haber más enfrentamientos De tiroteos Entonces se consigue munición muy rápido Con los... Con los tíos que matas Lo que me parece Es que al haber entrado yo Os están poniendo bichos que No deberían de estar aquí ¿Más duros? Sí, creo que sí Los que escupen y los que... Ah, bueno, no Ya vimos los que escupen Sí, sí Ya los que escupen Ya he estado escupiéndoles, eh O sea... Los escupen yo los tengo yo también, eh Ah, vale, vale, vale Que pensé por un momento Digo, a ver si es que Están porque estoy yo aquí Con este personaje, ¿sabes? Ya, sí que hace un autolevel Digamos, con el más... Con el que tiene más nivel Pues sería una putada Claro, claro Que sería una putada Pero bueno, tú con el Excalibur Ya ves No, pero que no Le tengo jodido El Excalibur no me está funcionando O sea, la tengo en la mano Pero... Doy, doy, doy No... Quítatela entonces Si no hace daño Ya, pero es que tampoco Tengo gran cosa ya, tío Tengo... Va a conseguir el machete este, eh El Corec Machete El machete da unas hostias Que bueno, flipáis Es increíble Ah, pues ese sí que le quiero yo, tío Un poco carete de hacer Pero... Bueno, 10 de alcohol Y 20 de metal O algo así Tampoco es tanto, tío No, el metal no Pero el alcohol Es jodido de conseguir Yo sí, yo no A mí me está costando Como es drop aleatorio Entonces... Algunos sitios te lo puedes soltar Otras veces, ¿no? Ya O sea, no puedes ir a farmearlo A un sitio Mierda Oye, ¿dónde estamos...? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos yendo? No tengo ni idea, eh Estoy... Estoy a ver si consigo Yo qué sé, algún sitio Donde bajar Sin matarme, tío Por aquí, ¿no? Mierda Por aquí, eh Mira, por aquí Por donde dice Aris Mira, aquí tengo escaleras Estás en cuenca, joder Estoy a tomar por el culo, tío Tenías que haberte venido por aquí No sé que he pedido nada por aquí Mira, que París Están metiendo ahí uno Bueno, no voy a pasar de ayudarle Ni nada, o sea, paso Me pido Plástico Venga, continúo Nada, chicos Voy para allá, eh O sea, que tardo na Vale, está por debajo Bajamos Ah, vale Sí, sí, yo estoy abajo Incluso también Vale ¿Qué estás por ahí? ¿Qué os estoy escuchando? Vale, sí, ahí hay uno Aris, creo que eres tú Que estás detrás mío ahora Eh, sí Vale Joder, qué saltos metes, tío Como los bichos esos de por la noche Hay que subir, ¿no? ¿Hay que subir? ¿O qué? Sí, me imagino que va a haber que subir aquí arriba Sí, creo que sí ¿Por qué no subes leches? ¿Ahora sí? Vale, ahora sí Vamos Ah, no, calla, calla Hay que abrir aquí, joder Vale ¿Dónde se abre? Aquí ¿Dónde estamos? En el otro lateral En este lateral, vale Joder, vale Hostia Ven Tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Acirza, tu prima jade Aris, ¿te has hecho esta parte de la historia? No, no ¿O sí? Eh, no Voy muy atrás, además, ¿eh? Vale Sí, porque estabas haciendo muchas secundarias y eso, ¿no? Exacto Un montón, ¿no? ¿De qué? ¿De secundarias? Yo por lo menos tengo aquí desbloqueadas igual 5 o 6 misiones, ¿eh? Para hacer, ¿eh? Sí, no Yo tengo como 15 o 20, pero... Es que estoy haciendo la historia principal Con estos juegos siempre me pasa lo mismo Que empiezo a hacer las misiones secundarias Y cuando ya me empiezo a dar el tostone Nunca acabo el juego Ya Entonces, he dicho, bueno, me lo voy a acabar Y luego ya hago las secundarias Que normalmente encima te dan mejor equipo Cuando tienes la historia avanzada Hostia La verdad que el modo campaña está currado, ¿eh? Tal vez el argumentalmente tampoco sea muy la bomba Pero en efectos y ambientación Y eso está muy bien, ¿eh? Para los carnos, ¿eh? Pero a mí me está gustando mucho la historia, ¿eh? Este tipo de juegos La historia tiene que engancharte un poquito Si no, ya sabemos lo que son los sandbox Ya Hostia Deberíamos entrar por sitios distintos Concedremos más terreno Y haremos menos ruido Yendo por separado Hostia Si tiene que subir por aquí Me imagino Están matando los bichos de por aquí arriba Cuando subáis Mierda No jodas que no subimos por aquí, vale Hostias Subid por la parte delantera Por donde he subido yo Donde está subiendo Aris ahora Estoy arriba del todo yo ahora mismo, ¿eh? Ya estoy Este cabrón no quiere explotar Cuidado, ¿eh? Que el de abajo te mata de un golpe ¿El rojo ese? Explotante y mueres Joder Si te estás muy cerca, te mata Vale, estamos los tres ya, ¿no? Hostias Pues menos mal que hemos librado ahí Lo he matado yo con una estrella ninja Que buena No sabía que se mata dando un golpe ¿Y aquí ahora qué, tío? Tienes como una guadaña de... ¿No? De arma, ¿no? Es como un gun Sí Joder, qué guapo, tío Bastante heavy Cuidado con el ser Cuidado con el ser ¡Guau! Cabeza a tomar por culo y la hostia Vale, de puta madre Vale, igual hay que entrar por aquí, ¿no? Sí Y ahora aquí... Vale, ya está Colegio de los barrios bajos ¿Entramos como una nueva zona o qué? Ya estoy dentro Sí Dentro del colegio Lo más probable es que guarden los suministros allí Seguro que están marcados La jerga militar es bastante simple Así que debería ser fácil verlos Joder Hay cosas por aquí también, ¿eh? Para coger Sí, he cogido yo antes un par de cosillas ahí Ah, qué guapo ya eres ¡Ah, un zombi! Ya estaría bien que cortara la cabeza Nada, nada No vale para nada Aquí no hay nada, ¿no? No Venga, pues vamos ¡Ay, una pieza de metal! ¡Qué de puta madre, tío! Por ahí no puedo pasar ¿Habéis bajado, verdad? ¿O todavía no? Sí Sí, sí Ari, si puedes, baja las escaleras Pilas Buah ¿Cómo le saca pasta, eh? Parece que no, pero looteando Te consigues un buen tema, ¿eh? Vamos a ver Vale Clavos ¿Y aquí? ¿No se puede abrir esto? No ¿Y aquí tampoco? Nada Por aquí Es que luego está guapo además porque deja O sea, aunque lo teéis Deja Para los compañeros, ¿sabes? Que eso está muy bien también Porque siempre hay Hay el típico que se lo coge todo Y no deja nada para el resto Ojo Que empieza la acción, ¿eh? Hostias, pila de muertos que hay aquí Mira, martillo picapedrero Mira qué buena Y van, vente para la calle ¿Para la calle? Sigue, sigue adelante Ya está, ya está Vale, estamos Voy a lootear un poquito Hostia No, aquí no hay nada, tío A ver, aquí Tenemos que buscar anticina Y no hay nada de anticina Por ningún lado ¿Qué pasa? Por aquí tampoco no hay nada Venga Por aquí tampoco Por aquí Por aquí Por aquí Piezas de metal Que me vienen de cine A ver si consigo hacer El machete este famoso Del Ey, ey, ey Aquí hay cosas, ¿eh? Cinta americana Componentes electrónicos O no sé qué hostias Vale, bueno, venga Nada Aquí también Otro arma más ¿Qué hay que subir ahora o qué? Sí, estoy aquí Pegándome yo con unos jambos No, hay que ir para el otro lado otra vez Entonces, ¿no? Que la flecha El chisme está para allá ¿Tú, Aris, que estás allí? ¿O quién? No, estás detrás mía Aris mía, vete para acá Bueno, tenéis que venir ya Porque aquí hay un combate Bastante elegante Tenéis que subir arriba Estás Estáis arriba Ven por aquí, Iván Sigue Donde Puedo intentar Matarles yo Pero Son bastante Vale, vamos Ah, pero que se sube Por donde estábamos Entonces antes, Aris Entonces Vale Creo que no, ¿eh? Sí, está allí al fondo Está allí al fondo Vale Ese es el combate chulo, ¿dices? Sí, lo que pasa Que tenía la metralladora Y me lo estoy haciendo Todos con la pistola Oh, troceados Como tiene que ser Claro que sí Ey, me han dado Cabrón, si está ahí Qué bueno Mira cómo le he troceado yo Ahí, tío Cinco superestrellas De no ser Todas las armas que sueltan Que se Son chulas Son Para vender Para vender están bien Vale Cuando está aquí en amarillo Significa que en esta zona Tenemos que mirar bien ¿Verdad? Que En esta zona Tenemos algo de interés Sí, tenemos que buscar La anticina En estos baules Parece que tendremos que hablar Sobre un plan B Aunque aún no he llegado Al aula C El sótano es bastante grande Busca la llave Te veré ahí abajo Ojo, aquí hay luteo La hostia, tío Uff Para uno de estos Tenía una llave Quiero que la tenía ahora No me acuerdo Aquí tampoco se puede abrir Esto es nada Lleno de moscas Aquí ya tengo la llave Eh, Iván Dime ¿Dónde estás? Tenemos que Vamos Vale Piezas de metal Ojo, yo creo que ya De piezas de metal Te voy a ir ya bien Para hacer el arma El machete, tío Tengo unas ganas De coger el machete, tío Pero alcohol Nada, tío William, tú tienes algo De alcohol que sobre Yo no sé si me puedes dar algo O no No sé si se puede dar ¿Se puede dar en este juego, cosas? Creo Creo que eso no se puede dar Supongo que las armas sí Es porque se pueden Tirar Al suelo Hostias, ahí viene uno Un ochingo, tío Aquí viene uno, chingo Ya está, tomar por culo, tío Cuando esté en el suelo No le golpeéis Que me lo cargo yo De un golpe Con una habilidad que tengo Una habilidad especial y tal Y le matas Joder, puta madre Va, ven por aquí, Aris Aris, eso es Hostia Hostia, 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 hostia Daros para atrás Daros para atrás Sí, vale, vale Ya está Cabrón Tenemos que abrir esa puerta Sí, tengo llave Ya tengo llave No Está abierta, está abierta, eh Acabo de abrir Ah, vale, vale Hostia A ver aquí Aquí no hay nada Hostia Hostia, es cuidado Por detrás, detrás, detrás Mira, con la cabeza, tío Ay, qué buena La de puta madre Venga, vamos Ey, no, no La puerta es esta, eh, tío ¿Hay algo de loot aquí? No Es esta de aquí Esta de aquí atrás Tenéis que venir aquí Sí, ahora mismo Estoy mirando a ver si hay aquí Un poquito de loot Pero no hay nada, tío Pues venga, volvemos aquí Ya está ¿Me echas una mano, por favor? Ah, claro Dios, qué burro eres, creí Te falta asomarte por la puerta Y gritar Estamos aquí Venida por nosotros Oye, a veces no hay nada malo En usar el planteamiento Más directo ¿Es anti-cina? ¿Es anti-cina? Eso es Explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos ¿Y arriesgar a que se queden Con toda esta artillería? Yo me encargo Vete, nos reuniremos en la torre O sea, que vamos a tener ahora movida, ¿no? Por lo que veo Permíteme, que no dejarás que Rahim se acerque Che Claro, lo prometo, lo prometo Tú vete ¿Qué coño es esto? ¡Estás muerto! ¡Oh! A tomar por culo ¿Quién coño necesita armas? ¿Cómo has conseguido eso? No, esta me la pasó Me la pasó esta arma Yo creo que me la pasó William, ¿eh? Sí, te la... Esta es la que me diste tú, ¿no? Cuando... Es que mató a uno sin querer O sea, dentro de una base segura, ¿eh? Pero fue sin querer, tío Y se pilló el arma Y me la pasó Y, lógicamente, pues con esto ya Pues qué problema vamos a tener Vale Tengo yo también una bastante heavy Pero no la estoy utilizando Porque si no, no tiene gracia No, no, porque mueren bien, ¿eh? Mueren rápido aquí la peña, ¿eh? Lo que pasa es que no sé yo las balas que tengo ¿Dónde aparecen...? ¿Dónde aparecen las balas? Ahora lo ves ahí a tu derecha 23... Oh, si es que tengo 23 balas, nada Voy a cambiar el arma Venga La utilizaremos solamente Cuando haya que salir de algún apuro O alguna cuestión ¿Es de noche? Puto bicho, tío Estos son los que es que upen ácido, ¿no? Estos son los que os decía yo antes Los... Que se les caza de noche No, es que ya es de noche O sea... Ahora que es correr a toda hostia Vale, a... Aris, pasa de ello, pasa de ello Huimos, huimos, huimos Cuidado, detrás tuyo, detrás tuyo Aris, rápidamente, ¿vale? O sea, quiere decir... Vale, 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 genial No, mal sitio, ¿no? Se acabó la noche ya Se acabó ya la noche Ah, maravilloso Nos pusieron un poquitín de noche Para que viéramos a los bichos Que tenemos que cazar ahora Alcohol, mira Acabo de conseguir alcohol ahora Aris, si te interesa Alcohol, te en este consigues En este hay ya alcohol, ¿eh? Es aleatorio Creo que lo que te da a ti No le da lo mismo a los demás Vale Mira todos los zombies que tenemos Ah, ahí Dinerito Mira los que tenemos por aquí Y ahí abajo también Vamos, vamos Nada, estamos ya, ¿eh? Hostias Ya estoy reventado De todas formas Una de las habilidades Es resistencia, ¿eh? Venga, pues nada Llegamos aquí ya Oh, 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 oh Aquí normalmente nos dan cosillas Fijaos Esto Si os pasáis por aquí Nos dan tema, ¿eh? Pala militar No sé qué Gancio Buah, no Y esto es gratuito todo además, ¿eh? Hay que subir la planta de arriba Habla con Rahim No, hay que subir hacia arriba, ¿no? Hay que subir las plantas Vale Sí, está en la azotea me parece Sí, aquí está Vale Lo tenemos, tío Uh Crane Saeed me ha contado Lo de los explosivos Que habéis encontrado ¿No es perfecto? Hades se los dio a Saeed Él estuvo en una brigada De explosivos Y sabe del tema Sí Hemos tenido suerte Aunque habría preferido Encontrar algo de antifina Mi colega Omar Se está asegurando De que Saeed Les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir pitando Antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí Hay que volar el nido Y ahora es posible Pero si se hace Lo haré yo solo Pero Es mi plan Lo ejecutaré a la perfección Pero Mierda No vale la pena discutir contigo ¿A que no? Pues vale Contactaré contigo En cuanto Saeed termine con las cargas Rahim ¿Trato hecho? Supongo Rahim ¿Trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver Un tipo de infectados muy extraño ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo ¿Qué va? Está en la enfermería Viendo a la doctora Elena Gracias Hasta luego Bueno pues 10.000 puntazos De experiencia Vamos a dejar aquí el gameplay Chicos Espero os haya gustado Habríamos terminado ya la misión perfectamente ¿Verdad? William Maris ¿Sí no? Sí Ya la misión estaría hecha Podemos hablar si quieres con Zere Que está abajo Y ya dejamos la misión hecha Por si acaso Venga Vale Pues venga Vamos a hablar con él Por si acaso Venga Hay que decir La siguiente misión iniciada Que así ya directamente No hay dudas de que Vale Sí que nos la marque ya como ¿De dónde coño se entra? ¿Por aquí? Aquí está Vale He dado toda la vuelta Esa Ya está Ya estás Hay un ingrediente para Excalibur Que es ese huidizo Carne Piel de huidizo O algo así No podrías capturar a uno Y traerme una muestra De carne ¿Verdad? Mira Se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas Prefirieran las áreas Donde dejé Mi cebo experimental Bueno No nos precipitemos Pero recoge una muestra Por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien ¿Y dónde puedo encontrar A esos seres? Me han dicho Que el dependiente ese Les está siguiendo la pista ¿Cómo se parece a Danny Glover El tío este? Vale Pues ahora ya sí Chicos Venga Pues nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Por apoyar el canal Fíjale los dos Ya está Ya está Venga Pues nos veremos sin falta Para el siguiente episodio Hasta luego a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video